Bueno, acá estamos, la verdad que contenta, después de varias reuniones con EFIN, se ha concretado que EFIN va a participar en la nueva modalidad de la Liga Lovense, lo que es fulbo femenino. Acá, bueno, Fernando va a estar a cargo, con otros chicos que también le van a dar una mano. Y bueno, acá vamos a ver qué es lo que sale. Por ahora hay más de 20 chicas ya inscritas. Y bueno, de a poquito nos vamos a ir adaptando al tema de lo que es horarios y días, una vez que nos empecemos a conocer. ¿Qué significa para vos, no? Y un grupo de chicos que siempre están jugando al fútbol, llegar a este lugar, ¿no? Donde la AFA le ha dado una parte importante al fútbol femenino, y donde, bueno, ahora todos los clubes le están dando una participación al fútbol femenino. Y para mí es muy gratificante. Yo ya hace más o menos cinco años que vengo acá en Navarro con el tema de fútbol femenino. Estos últimos tres años me he encargado de lo que es la cuenca, de llevar al equipo a participar en la cuenca. Y bueno, cuando hace un tiempo atrás, en enero más o menos, me llegó un mensaje de una chica de la escuela de árbitro, proponiéndonos esto, que era que se había abierto una nueva modalidad. Mandé un mensaje al presidente de este club, que yo sabía que teníamos las puertas abiertas, y me derivó con Fernando, y bueno, Fernando no tuvo, en ningún momento se negó, y costó primero al principio ponernos de acuerdo por el tema del viaje, y de que iba a sumar un gasto más a la escuelita, obviamente. Pero bueno, hace más o menos 20 días que nos pusimos de acuerdo, y bueno, arrancamos. Ya arrancamos la semana pasada, con un entrenamiento así medio previo, y hoy ya sería la primera vez que nos reunimos acá en la escuela. Oficial. Hoy sería oficial, sí. Hablaste de los gastos que puede tener la escuela de film. Ustedes como mujeres, obviamente, ya estarán pensando en hacer rifas, en hacer un montón de cosas para solventar sus gastos. Sí, yo soy mucho de organizar torneos. Exactamente. Ha estado cubriendo varios torneos de los que yo organizo, así que quizás vamos a ir por ese lado, utilizar las instalaciones de film, la canchita de tierra, y ahí vamos a ayudar también a la comisión a que no sea tan alto en costo. Exactamente. Bueno, Fer, ¿cómo le va? Ah, bueno, qué responsabilidad, ¿no? Esto de ser el primer DT de este equipo de mujeres de film. Es una buena oportunidad y una linda responsabilidad. Estamos empapados en el fútbol femenino, porque, bueno, acompaño a mi hija, que ya viene un tiempito participando. Cuando nos pusimos a conversar con Loli, la vimos a ella primero, porque sabíamos que tenía un grupo ya armado, entonces no iba a ser más fácil organizarnos. Y después se sumaron chicas que no estaban con ella, así que se está armando un grupo lindo, un grupo grande. Por ahí se complica con la convocatoria, por los horarios, se entiende porque hay muchas mamás y chicas que trabajan, todo. Pero de a poquito nos vamos acomodando. Y es una linda oportunidad para el fútbol femenino de Navarro. El fútbol femenino está creciendo mucho. Y, bueno, así que agradecido de Finn también, porque abrió sus puertas, le dio la posibilidad a ella que practique este deporte. Y en la Liga de Lobos, que es una liga importante en la provincia, que también se ha adaptado al fútbol femenino, ¿no? Exactamente. Bueno, yo recién vengo del barrio Matadero, donde hay un encuentro amistoso de mujeres, donde están las piquis con un equipo de Marcos Paz. Y mirando, obviamente, el fútbol femenino. ¿Qué se le puede enseñar a las chicas que ya saben jugar al fútbol? Ven fútbol, comentan de fútbol, saben todo de fútbol. ¿Qué se le puede enseñar o qué se le puede agregar? Sí, a ver, como enseñar, qué sé yo, yo no soy un DT, soy alguien que viene a colaborar. También miro mucho fútbol y por ahí agregarle un poquito de técnica. Pero hay muchas chicas que están jugando muy bien, que tienen mucha técnica. Si la comparás con jugadores varones, no tienen nada que envidiarle. Y las que vienen por ahí un poquito más flojas, se van a adaptar. De a poquito, con trabajo, entrenamiento, pero de a poquito se van a adaptar. Exactamente. Mi última pregunta, así empieza el entrenamiento. Loli o Fernando, ¿a dónde la mujer que le gusta el fútbol? ¿Tiene que venir acá? ¿Qué horario hay? ¿A quién se puede llamar para decir yo quiero entrenar, quiero ser parte de este fútbol femenino de fin? Bueno, o a Loli o a mí, en las redes sociales estamos. Si no, acercarse los martes o jueves en el Poli, que estamos ahí acoplados con el CEP, hablamos con Franco Clavellino, que está dando fútbol femenino. Marte y jueves a partir de las 7, de 19 a 20. Exactamente. Estamos usando eso, que Franco nos dio una manito. Y después vemos, por ejemplo, hoy aprovechamos que las infantiles no jugaban, teníamos la cancha libre y por eso convocamos hoy a este horario. Bien. Loli. Ya empezamos, por ahí nosotras que venimos jugando, lo que tenemos distinto es que se va a jugar en cancha cruzada y bueno, tenemos que salir de ese módulo, digamos, a otro. Estamos acostumbrados a jugar de 5, de 6 y ahora pasamos a 9. Así que bueno. No, y todavía tienen tiempo las chicas que quieran anotarse. No importa si saben o no, que acá estamos todas para seguir creciendo y acompañar a las nuevas, obviamente. Loli, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, Fernando, por siempre estar. Fer, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Gracias. 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 Agarramos la pelota y se la retiramos a la compañera, que la duro con el pie. ¿Cuántas veces? Bien, cambiamos. No, 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 no. Papá, la más alta más baja. Hacés conmigo, ¿vale? Gracias de usar las dos piernas. Hay que picar, pero no, no, no. Hay que picar en la parte interna. Gracias por ver el video.